Bueno, la idea de los cursos es, por un lado, que la gente salga de casa y acuda al centro y participe en actividades diferentes, tratar temas que realmente son necesarios para ello y que inciden mucho en el tema de fomentar la autonomía. De bueno lo veo muy bien, porque a los que no tienen actividad todo esto les hace moverse un poco más y es una cosa muy buena. Explicarles un poco cómo mantenerse sanos a nivel físico, cómo dormir mejor, cómo mejorar la autoestima y que sea saludable, explicar temas médicos. Se trata también sobre memoria, cómo mantener las capacidades cognitivas activas. Es muy elemental para nosotros. Todo lo que sea en obra social es maravilloso. La gente que viene se lo pasa muy bien, toma buena nota de lo que decimos y las que disfrutan muchísimo. ¡Gracias!